buenas tardes mis amigos más para el canal pero en esta muñequita que está ahí esa muñeca es una de mis gallinas preferidas realmente casi no la presentaba en los vídeos porque la tenía se le había prestado a mí pero ahí está ella produciendo nuevamente se echó la tenemos ahí en producción mi gente y quisimos hacer este vídeo el día de hoy para que para que vean cómo va la producción como van nuestros animales y tenemos también un par de pollas y que están casi de postura y no puede ver miren ahí están casi de postura es un marito me es hermosa polla java seguimos a mostrar lo que se está produciendo aquí miren mi gente así va la producción de nosotros miren cómo van esos animalitos mi gente van muy bien gracias a Dios Dios los bendiga esos animalitos van súper bien van bien bonitos miren cómo van subiendo esos animalitos mi gente saludable 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 y seguimos mi gente por aquí por la trapa seguimos dando vuelta vamos a seguir por aquí mi gente aquí tenemos parte de lo que se está encantando aquí son cocolito ahí también que es donde hay cocolito es un cruce nuevo que vamos a hacer mi gente es uno de los nuevos cruces que tenemos aquí mi gente miren aquí miren esta producción miren cómo va la producción una gallina que también es súper súper especial y así va ella así va ella y sus hijos así van ellos y sus hijos mi gente nada nos dejamos ustedes saben eso